hola que tal mis amigos de youtube nuevamente aquí pelusita para enseñarles hacer este hermoso muñequito de nieve perdón de jengibre es sumamente fácil de hacer y está hecho con goma eva o foam vamos a comenzar y les voy a decir cómo lo vamos a hacer el molde lo pueden bajar en el link que le voy a dejar en la cajita de en la cajita de la descripción cogemos nuestro molde lo cortamos vamos y lo pasamos al fondo ya éste está recortado para que el vídeo no sea tan largo no tan extenso pues ahora lo que vamos a hacer es que vamos a coger vamos a utilizar sharp permanente un marcador permanente y vamos a hacerle a toda la orilla a toda esta parte del muñequito vamos a colorearlo con el marcador luego que terminemos eso lo que vamos a hacer es que le vamos a pasar así por esta parte de atrás y al frente para que se vea como una sombrita y luzca más el muñequito entonces ahora procedemos a utilizar esto que se llama rick rack esto es rick rack esto es rick rack entonces vamos a coger y vamos a pegarlo por el borde de nuestro muñequito con silicón frío que comenzamos a pegarlo que lo comenzamos a pegarlo y vamos a pegarlo Vamos a pegarlo por todo alrededor de nuestro muñequito. En esta ocasión lo estoy haciendo en color blanco porque como ya tengo este con Rick Rack rojo, pues vamos a variar el color del Rick Rack. Les digo que también si ustedes no pueden comprar este Rick Rack, pues pueden utilizar la pintura acrílica. Y en forma de zig zag van pintando nuestra galletita. Yo regreso tan pronto, termine de aplicar el Rick Rack.